Cordial saludo para los compañeros en la mesa de trabajo y para los oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Reflexiones, enseñanzas en esta sección. No se comprometa con cosas que no podrá cumplir. No se trata de negarse a trabajar, sino de reconocer las capacidades propias y asimismo los límites. Es decir, no se comprometa con algo que sabe que no podrá cumplir por quedar bien. En muchas ocasiones las personas dicen que pueden hacer todo y al final hacen todo a medias o incumplen con algunas tareas. Sea sincero, sincero y realista a la hora de evaluar cada labor. Calcule y planee bien el tiempo y los recursos que necesita. Será un beneficio para todos. Otras reflexiones, requisitos para que haya un trabajo en equipo. Planificación. Si el liderazgo es de tipo participativo, entonces en conjunto delimitarán cuál será el plan de acción para la entidad. O este plan ya está fijado por los líderes, los directores, la historia de la empresa. Hay que seguirlo y respaldarlo. Organización. La entidad requiere delimitar qué tarea le corresponden según las habilidades a cada cual, los cargos y las responsabilidades, es decir, cómo van a ser para lograr los objetivos. Esto es muy interesante. De acuerdo con las habilidades de cada cual, se asignan tareas. Dirección. Es necesario orientar los recursos de la organización, la empresa, la entidad. Recursos humanos, recursos financieros, recursos materiales y recursos tecnológicos. Se trata de alcanzar siempre el objetivo central. Control. Hay que evaluar el procedimiento, tanto parcial como global, definiendo de antemano reglas claras, por lo que el liderazgo juega aquí un papel fundamental. Y objetivos claros, para llevar a cabo de la mejor manera los objetivos anteriores, es clave que estén bien claros esos objetivos a seguir. Para lo que usted debe saber, este fue el informe del conferencista y escritor Germán Díaz Sosa. Un abrazo.